Y cámaras de vigilancia grabaron el momento en que dos ratas atracan a la empleada de una panadería. Esto ocurrió en Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Una de las ratas saltó por encima del mostrador, se dirigió directamente a la empleada para exigirle el dinero de la venta. Al negarse a entregarlo, el que porta un arma disparó hacia el suelo. Tras consumar el atraco, huyeron del lugar. Son buenos, son machos, 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 con una pobre, pues, panadera. Muchos ratas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.